Apoyo absoluto siempre a los compañeros y compañeras de la industria auxiliar y sobre todo a los compañeros que están subrogados, que están perdiendo su puesto de trabajo, que se están manifestando hoy, pese a que estamos viendo que existen barcos, que existe carga de trabajo, que existen contratos, los astilleros de Bahía, eso no se traduce en trabajo estable, no se traduce en ningún momento en trabajo estable, sino que todo lo contrario, se han llegado a despedir a varios compañeros de la auxiliar, al eslabón más débil, que ve otra vez como su situación está precaria, como su situación siempre está tendiendo de un hilo, y que necesita el apoyo de todas las administraciones. Yo le voy a llamar ahora, vamos a mirar un poco en qué momento, lunes está por la mañana, tengo otras cosas, pero vamos a buscar un hueco a un momento para hacerlo, ¿vale? Yo no tengo problema de recibir a todo el mundo, esta ciudad es una ciudad abierta, yo necesito la información, eso es lo que estoy pidiendo. Lo que te van a pedir es que te impliques en la exigencia del cumplimiento, fíjate bien, por parte de Navantia, del propio convenio de Navantia, que en el artículo 54 dice que se obliga al cumplimiento de los convenios de las contratas y de las subcontratas. Gracias. Gracias.